Bueno, pues entonces empezamos con los participantes Empezamos con el participante número 3, jurado Él es Alex Merino y viene de Deadpool Un aplauso ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué linda píblica! ¡Esto me ha puesto palote! Hablando de palotes ¿Te gustaría probar el mío? Fresa, cariño Vale, vale, vale Os preguntaréis, todos os preguntaréis ¿Cómo cojones he conseguido pasar tantas armas en el salón? Veréis, los guardias de aquí son la polla Solo he tenido que matar a tres para que no discreparan conmigo Bueno ¿Qué os iba a decir yo? Me gustaría estar aquí de chachara todo el día Pero hay malos que necesitan un buen tacto rectal Así que, bueno, bueno Pensé que la actuación tenía que durar menos de dos minutos Así que ¡Chaita! Presentamos a Mónica Que viene de Star Lord De una peli que todos hemos visto seguro Y un gran cómic Guardianes de la galaxia Un aplauso, por favor Otrолón Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso ¡Gracias! 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 Mis padres... Eran Vaynerhall y принимaron el mundo He luchado junto a Batmón Flash y muchos más he formado parte de miembros entre ellos de la Liga de la Justicia ahí es donde conocí a Sidar ignored si se desgustaba al principio luego tomamos un deslegg romántico Después del fallecimiento de mi madre, me retiro de la liga de la justicia para mudarme a ese acero donde hablo en la floristería, Sheffield. No pasó mucho tiempo hasta que volví a la acción. Y esta vez, gracias a Horace y sus aves represal. Seguramente habéis oído hablar de mí, de mi superpoder, el grito del canario, un grito sólido capaz de recuperar objetos y incapacitar a enemigos. Porque yo soy el canario negro. Vamos ahora con un grupo de tres supervillanas muy conocidas de Gotham City Sirens, que son Catwoman, Poison Ivy y Harlequin. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias.